Ponte al tiro, porque el nuevo Nuevo León te necesita a ti. A ti que luchas todos los días por un Nuevo León más próspero y seguro. A ti que anhelas que todas las voces sean escuchadas. A ti que sabes que a pesar de las diferencias, todos queremos jalar parejo para regresarle la grandeza a nuestro Estado. Así que, simpatizante y militante, ponte naranja, porque juntos vamos a poner nuevo a Nuevo León. Esta campaña va dirigida a militantes, simpatizantes y Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano.